Martínez Cázares, del Grupo Plural, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar en contra. Buenas noches. Con su permiso, presidenta. Gracias. Gracias, vicepresidente. Insistiríamos en nuestro turno en que era mejor una reforma fiscal integral, una reforma fiscal integral con esta palanca de desarrollo que es la ley de ingresos y que se está desaprovechando, una reforma fiscal integral que estimulara un salario justo en primer lugar, que no se coma la inflación como se lo está comiendo, que no absorbiera los rendimientos de las empresas, una reforma fiscal integral que no inhibiera la participación y la generosidad social y que no prive al ciudadano de los medios necesarios para su bienestar social e individual. Pero el Grupo Plural quiere decir que hay un concepto derrotado ya en este debate. hay un concepto derrotado. Lo digo con todo respeto, pero nosotros creemos que hay una derrota cuando se habla así de la deuda pública. Y déjenme hacer un parangón. Cuando la educación pública falla, gana la educación privada, se abre la brecha, se está abriendo la brecha entre quienes se educan en escuelas públicas y quienes se educan en escuelas privadas. Cuando la salud pública falla, se privatiza la salud en México y eso no lo queremos. Eso no lo quiero. Y vemos con preocupación que muchos mexicanos cada vez más se atienden en consultorios adyacentes a farmacias, a farmacias de los grandes vendedores que le vendían al IMSS y al Issste, ahora tienen sus farmacias privadas y su consultorio. Eso es privatizar la salud y eso es que está fallando la salud pública. También cuando falla la inversión pública puede ganar la inversión privada, pueden ganar los privados. Y aquí en México, al menos si comparamos con datos del Inegi y de los bancos centrales de los países que voy a mencionar, ha caído la inversión privada y ha caído la inversión pública en los últimos tres años. En Brasil ha aumentado la inversión el 19 por ciento, en infraestructuras, carreteras, en Perú 15 por ciento, en Argentina 11 por ciento, en Colombia 2 por ciento, en Chile menos del 1 por ciento, y en México en estos últimos tres años la inversión pública ha caído a menos 12.2 por ciento. Y el concepto que está derrotado es el de deuda pública. El concepto que debemos derrotar es el de deuda pública irresponsable, deuda pública insostenible, deuda pública no sustentable. Miren, si hay deuda pública, o mejor dicho, si no hay deuda pública, gana la deuda privada. ¿Y quiénes son los que prestan de manera privada? Los bancos. Deuda pública es la que enriquece a los bancos, la que enriquece a los prestamistas, la que enriquece a las casas de empeño, la que enriquece el agio, a los agiotistas, si no hay deuda pública responsable. Se está derrotando el concepto de deuda pública por quienes queremos que el Estado esté fuerte. Y saben quién más presta y también presta a los mexicanos, lo sabemos bien en Michoacán y lo saben bien en otros estados. Presta el narco, presta a los narcotraficantes, porque no hay una deuda pública responsable. Y luego esos cobran con elecciones en contra de no estimular la deuda pública responsable, en contra de no estimular la salud pública en favor de la salud privada, en contra de no estimular la escuela pública. ¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México!